La tensión estalló en el centro de Lima cuando manifestantes en contra del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori pasaban por el local del partido Fuerza Popular de los seguidores del exmandatario. La policía detuvo a dos jóvenes que habían prendido fuego a un muñeco de papel y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Salvo pequeños incidentes, la masiva protesta que detuvo el tránsito por varias horas transcurrió con tranquilidad. Los manifestantes coreaban fuertes lemas contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski a quien acusan de haber mentido cuando, durante su campaña, prometió que no liberaría a Fujimori. Me parece que el indulto es un pacto político, no me parece que es un indulto humanitario, me parece que no se han prestado las condiciones necesarias y estoy aquí para lanzar mi voz por la democracia y para defender a mi país de la corrupción. La indignación creció porque lo indultó tres días después de haberse salvado de la vacancia, tras una acusación de incapacidad moral, en un canje político gestionado por Kenji Fujimori, congresista e hijo menor del expresidente. ¡Chino, chino, chino! ¡La droga y asesino! ¡Digan lo que digan! ¡El indulto es legal! La otra cara de la moneda estaba en la clínica donde se recupera Alberto Fujimori. Allí algunos de sus fieles seguidores hacen vigilia y dicen que los jóvenes marchan porque no recuerdan los tiempos en que el Perú sufrió la violencia terrorista. Al exmandatario le atribuyen haber pacificado al país y están felices con su liberación. Hacerles saber que estamos acá, que su pueblo lo quiere, que su pueblo está con él. ¿Usted siempre estuvo de su lado? Sí, desde niña, desde que vi que él se lanzó a la presidencia. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha llamado a la reconciliación, pero en este momento el país está bastante más dividido que antes de su decisión de indultar al expresidente Alberto Fujimori. Tres ministros han renunciado y otros 20 miembros de su gobierno. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Perú, María Luisa Martínez, Univisión.